Con un cuadrangular de 427 pies el jueves en la victoria de los Angelinos 5 a 3 sobre los Reyes en el Tropicana Field, el cañonero dominicano Albert Pujols se integró a un club exclusivo. El futuro Salón de la Fama empalmó un bambinazo de dos carreras en el quinto episodio, lo cual representó su cuadrangular número 200 como integrante de los Angelinos. Según Stad Cax, Pujols es el sexto jugador en la historia que conecta 200 cuadrangulares por dos equipos distintos. El quisqueyano disparó 445 vuelas cercas en 11 campañas con los cardenales de San Luis. Los otros integrantes de dicho club son Jimmy Fox, Mark Maguire, Rafael Palmeiro, Ken Griffin Jr. y el dominicano Manny Ramírez. Pujols, quien se encuentra en el sexto lugar de la lista de todos los tiempos con 645 cuadrangulares de por vida en grandes ligas, también se convirtió en el séptimo jugador con 200 cuadrangulares, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Informamos a la prensa que en el día de hoy la asamblea que estaba pautada a ser celebrada no se completó porque no existía el quórum que exigen los estatutos, el quórum de un 50% más uno, para sesionar válida y correspondientemente. A la hora de la convocatoria, que eran las 11 de la mañana, no existía ese quórum. Aunque vale decir que más tarde se completó el quórum, ya no quisimos, para no violentar la hora a que había sido convocada la realización de la asamblea. Por otro lado, la siguiente acción que debemos hacer es convocar de nuevo una segunda convocatoria, que en esa convocatoria solamente se requiere el 25% del capital accionario. Me parece que hay un grupo que se siente excluido, yo diría derrotado, y quiere alargar un poco más el tiempo. El bateador designado de los angelinos, Choi Otani, conectó un sencillo en el séptimo episodio este jueves contra los Reyes en el Tropicana Field para completar el segundo ciclo de la campaña del 2019. Otani es el primer jugador nacido en Japón en la historia de las grandes ligas que completa el ciclo. El ciclo de Otani es el octavo en la historia de los angelinos y el primero del club desde que Mike Trout logró la hazaña el 21 de mayo del 2013 contra los marineros de Seattle. El dominicano Jorge Polanco de los Mellizos batió el primer ciclo del 2019 el 5 de abril. Pa' que te intereses con Raquel Infante.